¡Gracias por ver el video! No hay liga en el mundo de primera división que registre más casos positivos de COVID, prácticamente desde la temporada anterior cuando se reinició el campeonato después de la cuarentena en la que estuvimos en todo el país. Hoy la noticia, la más reciente, son los seis casos positivos que presenta el conjunto de las Águilas de la América, entre ellos jugadores como Guillermo Ochoa, que están contagiados de COVID-19. Por cierto, el arquero de las Águilas de la América ha lanzado a través de su cuenta de Instagram un llamado para que la gente que tenga tanques de oxígeno, pues los libere, aquellos que no los ocupen y permitan que la gente que los necesita con urgencia los pueda conseguir, porque es una de las carencias más sentidas de los últimos días para aquellos que tienen la desgracia de tener COVID y que necesitan tanques de oxígeno, el no poderlos encontrar. Los contagios están sucediendo al por mayor. ¿Qué pasa? Bueno, pues que además de los casos positivos de América, que presenta seis casos de COVID, entre ellos, insisto, tres jugadores, el más sobresaliente de ellos, el que se ha dado a conocer ya de manera oficial, es el caso de Guillermo Ochoa. El partido contra Juárez del fin de semana está suspendido. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues del partido contra Monterrey, que presenta 18 casos positivos de COVID, del conjunto que dirige el vasco Javier Aguirre, prácticamente todo el plantel de Monterrey con coronavirus. América se ha puesto molesto y acusa al conjunto de Monterrey de no tener cuidado con los protocolos de sanidad. Ya lo dijo el propio Club Rayado, ellos hicieron su protocolo hace 15 días y todo se albió bien. Hoy la Liga MX, a raíz de todo esto, que es un desastre, mientras su nuevo presidente, Miquel Arreola, se la pasa de gira, conociendo, platicando con los presidentes de los equipos, la Liga se cae a pedazos con el tema del COVID-19. Hoy Miquel Arreola dijo que se va a redoblar la vigilancia. Mire, después de un año no hemos aprendido a redoblar la vigilancia para prevenir los casos de COVID-19 y los protocolos de revisión de exámenes de COVID, las pruebas PCR se van a hacer cada 10 días. Se dio a conocer que la Liga MX pone a disposición de los clubes 5,250 pruebas de antígeno para apoyar a la prevención de los contagios. Algo que tendría que ser, evidentemente, haberse puesto en marcha desde hace varios meses, una prueba cada 15 días, pues realmente es difícil. Y aquí están los 19 contagios del Monterrey y los 6 del América. Hoy todo el mundo habla del América porque le echa la culpa al Monterrey. Sí, evidentemente de esto, ¿no? Monterrey lo niega. El problema es que Monterrey, por más que quiera discutir, que realiza sus pruebas a tiempo, que tiene todos los protocolos sanitarios perfectamente establecidos, pues la realidad es que no. Está lleno de casos de COVID y eso es un gran problema. Pero mire, las contradicciones siguen en la Liga. Vamos a hablar del Mazatlán, aunque no nos guste ni a usted ni a mí hablar de este equipo que nació mal, nació Chueco, y para mí así se va a quedar en la primera división mientras dure esta aventura de llevar fútbol al Pacífico de nuestro país. Así va a ser. Hoy el equipo de Tigres analizaba la posibilidad de jugar con cubrebocas. Planteó esa posibilidad el conjunto que dirige Ricardo Ferretti en una muestra, dicen los jugadores de Tigres, pues de respeto para las personas enfermas de COVID, pero además de desconfianza a los protocolos que están siguiendo el resto de los equipos. Bueno, mientras Tigres propone esto que está en veremos, de jugar con cubrebocas, que tampoco sería lo más óptimo, Mazatlán está pensando volver a jugar con gente en el estadio de fútbol. A mí me parece que Mazatlán ha llegado al colmo. Primero tendríamos que regresarnos un poquito y hablar de cómo se manejan las redes sociales de este club, que es realmente lamentable, es deleznable lo que hace Mazatlán con el manejo de sus redes sociales, y la gente que las maneja, porque es la gente que estaba en Morelia y que ahora no se acuerda dónde estaba, y que sin tener ya nada que ver, utilizan incluso en ocasiones al equipo de Monarcas para darle realce a esta franquicia incolora, en sabor a qué es el equipo de Mazatlán. Realmente es deleznable, es de lágrimas, terrible, es vulgar y corriente lo que hace Mazatlán con sus redes, y deleznable también la gente que maneja las redes sociales del Mazatlán. Pero esto va más allá, esto sobrepasa. ¿Está pensando el equipo de Mazatlán en jugar frente a Santos Laguna con gente? Santos Laguna no creo que esté muy de acuerdo. Santos Laguna acaba de perder a su técnico de la femenil por COVID. Se enfermó y falleció el técnico de la femenil de Santos Laguna. Aquí es donde la Liga tendría que estar pensando en hacerse presente y no en darse la vuelta por todos los clubes nuevo presidente Miquel Arriola. Tendría que estar poniendo atención en estas cuando menos intenciones, que por el momento son intenciones del equipo de Mazatlán. Ahí dejamos el tema de la primera división profesional, que más allá del tema futbolístico, es un tema que va muy de la mano con la situación que estamos viviendo fuera de la cancha en el país, que son el tema de las pruebas de COVID. Y a diferencia de lo que pasa en el resto de la población que no tiene acceso, ahí hay el acceso, pero no existen los protocolos adecuados. En eso se asemeja mucho a lo que pasa con el resto de la población en este país. Vamos a dejarla ahí y vamos a hablar un poco de Atlético Morelia. Y bueno, ¿qué pasa con el Atlético Morelia? Bueno, pues el Atlético Morelia hizo su presentación. Arrancó una jornada después, una semana después, este tema de la Liga de Expansión para el Atlético Morelia. ¿Por qué? Bueno, pues porque también en su momento previo al arranque de esta Liga de Expansión, presentó 12 casos positivos de COVID-19. 12. Muchísimos. Nos sorprendía, por ejemplo, el torneo anterior, este equipo de Morelia con la ferredisciplina, con los protocolos bien establecidos, que nadie se hubiera contagiado. Más allá de que fallen o no los protocolos, nos habla de que el virus, y lo debemos de entender, ya tiene un aspecto comunitario. Está prácticamente en todos lados y cualquier persona puede contagiarse o puede ser portador. Pero aquí me queda claro que la gente, los jugadores de Morelia, pues no guardaron los protocolos al 100% y en algún lado se dio este contagio de 12 integrantes del Atlético Morelia. Ya en la cancha vamos a hablar un poco de lo que pasó en el primer partido. Perdidos por uno frente al cuadro de Tlaxcala. Los dos equipos tuvieron muchos cambios de cara a este campeonato. Miren, la defensa del Atlético Morelia prácticamente se construyó intacta, la parte baja. Con Núñez, con Ledesma, con Vega y con Zurita prácticamente ahí estuvieron. Y Milke, que también está ahí. Pero en el medio campo sí hubo cambios. Mejía y Pérez, de la alineación que jugó en el último partido contra Atlante, bueno, vuelven a arrancar en este partido contra el cuadro de Tlaxcala. Pero ya no está Costa ni está Martínez en esta alineación inicial. Está Diego Cortés, está Kevin Magaña, está Diego Jiménez y está Eduardo Pérez en este arranque contra el equipo de Tlaxcala. Cambia también la defensa, no está Ramírez, no está Tamay de arranque en este torneo. Y bueno, viene a salir con dos delanteros, el señor Ricardo Baliño, con Diego Jiménez y con Eduardo Pérez. Después entra Martín Zúñiga, que hace el gol de Morelia al minuto 50. Entró en la segunda parte y ahí tuvo la oportunidad inmediatamente de hacerse presente Martín Zúñiga, que es el hombre sobre el cual va a recaer el peso de tener una ofensiva potente, interesante, este equipo de Morelia. Son varios cambios, sí, es cierto, se conserva la parte baja, pero se refleja en que en este partido, cuando menos en lo que sería la primera jornada para Morelia, pues fue un equipo inoperante, un equipo con poca llegada. Aún así compitió en el encuentro en los 90 minutos, tuvo dos anotaciones bien anuladas por fuera de lugar y la anotación de Martín Zúñiga que hizo que el partido se volviera agónico, interesante en los últimos minutos. No fue mejor que el equipo de Tlaxcala, tampoco el equipo local le sacó mucha ventaja en lo que a llegadas, en lo que a desarrollo de partidos se trata. Ambos equipos realmente, pues muy por debajo de lo que mostraron en el torneo anterior. Morelia está claro, va a padecer un buen rato la ausencia de la gente importante que dejó ir en el eje del ataque. Vamos a ver qué tanto puede pesar Martín Zúñiga para hacer olvidar al delantero paraguayo que dejó ir este equipo de Morelia, que en cualquier equipo, un delantero de esa categoría, pues pesa su ausencia. A ver, me parece que este equipo de Morelia hay que darle el beneficio de la duda de ver cómo puede competir con esta renovación de plantilla. ¿Por qué el beneficio de la duda? Bueno, primero porque no se está peleando el ascenso. No hay ascenso ni descenso tampoco en esta categoría. Y después de haber armado el equipo cuarto para las 12, prácticamente con menos de un mes de anticipación para arrancar el campeonato y sin tener gente en la tribuna, pues sí me parece que este equipo apostó y no me parece que esté equivocado por recuperar en la parte económica, previendo que puede armar un equipo que de nueva cuenta compita. Pero aquí es donde viene el respeto a la afición, el poder mantener con todos los cambios que la directiva diseñó para este equipo, una plantilla competitiva. Una plantilla que se mantenga en los primeros planos, llegó a la semifinal Morelia el torneo anterior, así que el reto está muy claro, es llegar a la final, es instalarse en el partido por el título de este torneo. Las exigencias creo que van a ser diferentes, insisto, cuando este equipo esté peleando un ascenso, el análisis también tendrá que ser distinto. Hoy, al arranque, después de 90 minutos, creo que hay mucho camino todavía para analizar, para darle ese beneficio de la duda a este equipo de Morelia y ver cómo funciona en el campeonato. Es muy temprano todavía para anticipar si va a caminar o no. Yo sí creo que evidentemente en la delantera, eso sí me queda claro, las ausencias van a pesar. Ojalá estos delanteros no se hagan sentir que nada ha pasado en los cambios ahí, pero va a ser complicado. Claro, Morelia fue un equipo con mucha llegada y con gol, y con gol el equipo de Morelia el torneo anterior. Hoy vamos a ver cómo se da con la gente que ha llegado para reforzar ahí. Por lo primero, por lo pronto, en los primeros 90 minutos, me parece que hay poco que escribir a casa para futurizar. Hablar de los 90 minutos es sólo hablar del trámite del partido. En el trámite del partido, Morelia fue inoperante en muchos lapsos del encuentro en materia ofensiva. Conserva bien el tema del medio campo hacia atrás. Ahí me parece que no se le movió al equipo. Y de medio campo hacia adelante se buscó recuperar la inversión que se hizo en el arranque para tener fútbol de nueva cuenta profesional en Morelia. El torneo va iniciando. Es muy temprano todavía para adelantar vísperas. Hay que esperar y analizar los siguientes partidos de este equipo. Un abrazo, amigos de Cuadratín, y hasta la próxima.